Hola, bueno pues estamos aquí en el Mosque de Mazamitla, estamos haciéndole sucesión trash a Evelyn y a Víctor. Hola, bueno pues estamos aquí en el Mosque de Mazamitla, estamos haciéndole sucesión trash a Evelyn y a Víctor, después de un año que se nos alargó y bueno acá me está asistiendo Lidia, invité a muchos pero nadie vino, entonces bueno pues estamos los que debemos estar, ¿sale? Seguimos, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno pasamos aquí en un lugar secreto donde vamos a hacer la sesión espero que haya audio venimos de atemajac no de pasamitla y ahorita fuimos al matute y los novios están aguantando bien son las 11 11 hay que pedir un deseo mucho trabajo grabando terminando la sesión tras y bueno pues ya nos vamos sale las fotos en un ratito sale bueno pues ya terminamos ya nos vamos ahi van unos novios que ya terminaron su sesión y y bueno pues mi nombre es marco sánchez ya lo saben suscríbanse al canal sale bye y